Y ahí quedamos con esta compa Carlos, compa Cocho Macario Al compa Tavo, al compa Reynolds Y claro que sí, ahí le va compa Davis En un Razer son agarroviada Y por la Bahía o por Vallarta Mi compadre Cocho estoy al 100 Sabe que firme siempre con usted Y al señor de Islán y al de Michoacán Las gracias Soy Alex Montaño Mi historia se arranca El compadre estoy al millonazo Compa Macario y Tavo, un abrazo Ay, por Nayarit me podrán ver Aunque de Jalisco es mi proceder Mucho pa' contar Firme pa' chamear Andanzas Compa Cocho y Carlos Amigos de marca De barba y de gorra me han de ver Guarache cruzado uso también Con mis padres siempre agradecido Con papeles firmes Derecho camino Y por donde quiera que camino Y a donde quiera que vaya Lo único que respaldo Siempre será mi palabra Y para quien guste conocerme Soy Alex Montaño Y siempre En derecho trabajo Porque en todo lo que hacemos También existe honor ¡Eso! ¡Eso! Si ocupo reláxcalo a la playa Con amigos y unas bien peladas Con mi carnal Con mi carnal Carlos Almior Siempre al frente en alto Así soy yo No soy de rajar Siempre al frente va De eso se trata Lo que más respaldo Esa es mi palabra De barba y de gorra De barba y de gorra me han de ver Guarache cruzado uso también Con mis padres siempre agradecido Con papeles firmes Derecho camino De barba y de gorra me han de ver ¡Y si se va Happy New Year! No soy de lodera No soy de nadie No soy de resonated No soy de los bienvenidos No soy de viaje No soy de Dios No soy de otro